Bienvenidos a esta nueva clase de física el día de hoy y vamos a ver lo que es el movimiento circular uniforme. El objetivo de la presente clase es identificar las características del movimiento circular uniforme. Para esto tenemos que recordar que es un radian, tomar en cuenta que es una unidad de medida angular y en este caso sabemos que un radian es equivalente a 180 grados. También vamos a encontrar en este tema, en este caso el término revolución. Una revolución hace referencia a una vuelta completa. La vamos a encontrar como revolución, como vuelta, 360 grados, su equivalencia, y lo cual también es equivalente a 2pi radianes. Aquí, como podemos apreciar, vemos equivalencias respecto a radianes. Por ejemplo, media vuelta, un medio de revolución, es equivalente a 1pi radianes, lo cual también es equivalente a 180 grados. Si tenemos, por ejemplo, un sexto de revolución, que es equivalente a 60 grados, también va a ser equivalente a 1pi tercios. Es esto expresado en la unidad de medida radiales. Dicho esto, vamos a definir en este caso lo que es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es aquel que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular. Como vemos en la imagen, este objeto que tenemos aquí, esta esfera de color rojo, está siguiendo una trayectoria circular al momento que se está moviendo. En un cierto punto, por ejemplo, si tomamos como referencia el origen del cual está partiendo este punto de aquí, cuando va a completar una revolución, vuelve a tener sus características. Ya sea aceleración, velocidad, vuelve a tener las mismas características cuando vuelve a este punto. Vamos a definir en esta ocasión lo que es la velocidad tangencial, la cual nos indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. Tomar en cuenta que la velocidad es una cantidad, un espacio recorrido en un tiempo determinado. A eso se referencia la velocidad tangencial, es el espacio recorrido en un tiempo determinado. Dentro de esto también vamos a tener el concepto de un tipo de velocidad llamado velocidad angular, el cual lo vamos, en este caso, a graficar de la siguiente manera. Como podemos ver en este caso en la pantalla, nosotros cuando tenemos que un objeto describe una trayectoria circular, vamos a definir que la trayectoria para este objeto tiene esta dirección. El objeto o la partícula, al momento que se está desplazando en esta dirección y sigue y comienza a realizar esa trayectoria circular, va a tener un valor de velocidad angular, lo cual representamos con esta letra del alfabeto griego llamada omega. Esta omega va a ser la velocidad angular que va a tener esta partícula. Y esta medida en radianes por segundo, porque es una velocidad angular. Esta velocidad angular es una cantidad escalar, ya que solamente nos indica la rapidez con la que está circulando la partícula. Y a su vez va a ser un valor constante. Es decir, que este valor no va a cambiar en este tipo de movimiento, el movimiento circular uniforme. El valor va a ser siempre constante. Es por eso que no va a ser, va a cambiar. Pero en este punto, cuando la partícula se está desplazando y tomamos como referencia un punto en particular, va a tener también algo llamado velocidad tangencial. El cual va a ser un vector. Y ese vector va a estar dibujado tangente a la trayectoria. Es decir, de esta manera. Velocidad tangencial. Cuando la partícula se siga desplazando, siga desplazando y llegue a un punto, por ejemplo, al punto de acá, va a seguir teniendo la misma velocidad angular. Es decir, omega. Sin embargo, al llegar a este punto, la velocidad tangencial va a tener esta dirección. Entonces, la velocidad tangencial va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque es un vector. Puede tener la misma magnitud. Este vector velocidad tangencial va a ser igual al de acá solamente en magnitud. Es decir, si esta velocidad tangencial mide 10 metros por segundos, la de acá también va a medir 10 metros por segundos. Sin embargo, la velocidad tangencial va a ser diferente en cada punto de la trayectoria por el motivo de que son vectores. Y para que dos vectores sean iguales, tienen que tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, si yo le asigno que esta es la velocidad tangencial 1 y esta es la velocidad tangencial 2, yo puedo tranquilamente decir que la velocidad tangencial 1, el módulo del vector velocidad tangencial 1, va a ser igual al módulo del vector velocidad tangencial 2. Entonces, tomar en cuenta que las barras a los costados hacen referencia al módulo de un vector, en este caso, nuestro vector velocidad velocidad. Pero yo no puedo decir que el vector velocidad tangencial 1 es igual al vector velocidad tangencial 2, porque no es así. Solamente son iguales en módulos, pero en magnitud no. Entonces, la forma correcta de expresar esto sería que la velocidad tangencial 1 es diferente al vector velocidad tangencial 2. Como conclusión, tenemos que los dos tipos de velocidades que tenemos en este movimiento es la velocidad angular y la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es un vector y la velocidad angular no. La velocidad angular nos indica la rapidez con la que esta partícula se va a estar desplazando, y está medida en radianes por segundos. Pero la velocidad tangencial es un vector y está medida en metros por segundos. Es un vector velocidad. Y como es un vector, necesita de una magnitud, una dirección y un sentido para ser definido correctamente. Dicho esto, vamos a analizar las demás partes o características del movimiento circular uniforme. Para este caso en particular, ya en el primer literal nos dice que la velocidad angular es constante, justamente lo que habíamos dicho hace un momento. Que este tipo de movimiento va a tener una velocidad llamada velocidad angular, la cual la representamos con la letra del alfabeto griego, omega, y va a ser un valor constante, es decir, que no va a cambiar. También nos dice que el vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria, y su sentido es el del movimiento. ¿Qué quiere decir con que el sentido es el del movimiento? Se podrán dar cuenta que en esta gráfica vemos que el sentido con el que se está moviendo esta partícula es en este de aquí, ¿verdad? Entonces, el vector tangente, el vector velocidad también va a tener esta dirección, este sentido, ¿verdad? Va a tener este sentido, pero va a tener una dirección tangente a la trayectoria. Es decir, que va a topar en un punto a nuestra trayectoria. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal. Entonces, vamos a definir en esta ocasión lo que es la aceleración normal. Nosotros tenemos el centro de nuestra trayectoria. Dentro de este centro, nosotros vamos a tener una longitud enfocada desde el centro de la trayectoria, en este caso desde el centro del círculo, hasta el borde donde está ubicada nuestra trayectoria. En este caso, nosotros vamos a tener también un tipo de aceleración llamada aceleración normal, la cual va a estar dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria. En este punto también la vamos a tener y va a estar dirigida hacia el centro de la trayectoria. La aceleración normal, formando un ángulo recto, en este caso. Tomar en cuenta que muchas veces nos expresan o nos indican que la aceleración normal también nos la escriben como a sub c, lo cual quiere decir aceleración centrípeta. Estos dos valores son los mismos. Lo único que cambia es la nomenclatura que se está utilizando. Aceleración normal es igual a aceleración centrípeta. Y viene siendo la aceleración que mantiene al objeto dentro de la trayectoria circular que está siguiendo. A eso hace referencia con que esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal. El tercer punto nos dice que tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos en este caso al gráfico que estamos utilizando, nos dice que la aceleración angular, en este caso la aceleración angular es nula. ¿Qué quiere decir con que la aceleración angular es nula? En este caso estamos dentro de un movimiento circular uniforme. Es decir, que su velocidad angular es constante. Y si su velocidad angular es constante, no cambia, entonces no vamos a tener una aceleración angular. Nuestra aceleración angular va a ser nula justamente porque la velocidad angular va a ser constante. Y como la velocidad angular no va a cambiar, entonces no vamos a tener un incremento de velocidad o una disminución de velocidad. Que es justamente como se define la aceleración. La aceleración es una variación en su velocidad. Y si sabemos que la velocidad angular es constante, entonces la aceleración angular va a ser cero. No vamos a tener aceleración angular. De la misma manera, la aceleración tangencial también va a ser nula. Ya que la rapidez o celeridad módulo del vector velocidad es constante. Es decir, tomemos como referencia en este caso el mismo gráfico. Y nos damos cuenta que el módulo, como ya les indicaba hace un momento, el módulo de la velocidad tangencial, para este caso que era el módulo de la velocidad tangencial, le llamamos módulo de la velocidad tangencial 2. Y para el primer caso, el de más arriba, en este caso el vector de velocidad tangencial 1, en módulo van a ser iguales. Entonces, es por eso que también el módulo de la aceleración tangencial va a ser nulo. Nos dice también que existe un periodo, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas cada t segundos. La expresión para el cálculo del periodo es igual a 2pi sobre omega. Y es solo válida en caso de los movimientos circulares uniformes. Es decir, cuando la velocidad angular es constante. Es decir, cuando la velocidad angular es constante. En este caso, ¿a qué se refiere con que existe un periodo? Tomar en cuenta que la partícula va a demorar un cierto tiempo en llegar de este punto, dar una vuelta completa y volver a llegar a este punto. Pero cuando vuelve a llegar a este punto, va a tener otra vez el mismo vector velocidad tangencial, el mismo vector aceleración normal. Entonces, y bueno, la velocidad angular sabemos que es constante, entonces la va a tener en todos los puntos. Entonces, el periodo básicamente es el tiempo, se mide en segundos, que va a demorar la partícula en realizar una vuelta. O lo que es lo mismo, en realizar una revolución. O en recorrer 2pi radiados. Eso es lo que conocemos como periodo. Y en este caso, lo podemos calcular como 2pi sobre omega. Es decir, el valor de la velocidad angular. Y es solamente válido cuando tenemos velocidad angular constante. Es decir, en el movimiento circular uniforme. Y por último, tenemos que existe una frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Es decir, si nosotros vamos acá, tomar en cuenta que también podemos calcular la cantidad de vueltas que va a dar la partícula en un segundo. Y justamente el periodo también lo podemos calcular como la inversa de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al multiplicar periodo por frecuencia, nos va a dar como respuesta 1. Eso quiere decir que son inversas. Entonces, si nosotros despejamos de esta fórmula, el periodo lo pasamos a multiplicar, tendríamos que la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo. Y esta frecuencia se mide en hercios. Tomar en cuenta que si medimos 1 sobre el periodo que está medido en segundos, tendríamos como unidad de medida 1 sobre segundos. Lo que es lo mismo segundos a la menos 1. Y esa unidad de medida es justamente lo que conocemos como hercios. Miren.